Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Guse 22, soy el Oshiyo, les traigo con ustedes la prueba de líder de la semana número 4 de la casa de los famosos tercera temporada semana número 4, vamos a comenzar Y pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues prácticamente se está viviendo la prueba de líder de esta semana, ya que pues las cámaras no nos mostraron la mayoría de las cosas de la prueba de líder Pero al final de cuentas les puedo traer lo que se trataría más o menos esta prueba, pues primeramente como estamos viendo en las imágenes se trató de una prueba parecida a la primera Que tocaba de cajitas y más que nada que tenía como una llave o un tablero que tendrían que abrir los cofrecitos o esa cajita que están viendo aquí en pantalla Después de esto pues obviamente tendrían que pasar uno por uno para descubrir cuál es su suerte, yo siento que va a ser de suerte debido a que estas dinámicas siempre han sido así Cuando es sacar algo, un objeto o colocar algo, donde al final de cuentas siento que también tuvo que ver como la puntería Porque claramente atrás se ve lo que sería más que nada como una tipo plataforma, algo así parecido Que podría ser también o tratarse del sorteo, que les toca el turno ya sea de tirar O puede ser también el sorteo para saber quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero Y así sucesivamente hasta llegar a saber quiénes serían los finalistas No creo que haya todavía líder debido a todo lo que está pasando en la Casa de los Famosos Y que se va a atrasar un poco la gala por todo lo que está pasando en esta misma Pero digan ustedes, ¿qué opinan? ¿Ya se suscribieron? Denle like, compartan y síganme para más contenido de la Casa de los Famosos 3 Nos vemos, chau chau